¡Hola! Y levadura para pan. Miren, ya tenemos aquí los ingredientes mistiados. Ahora el siguiente paso que va a hacer, vamos a amasar la masa con la mantequilla. Miren, ya tenemos aquí la masa. Ahora el siguiente paso es ya la habíamos revuelto un poquito. Ahora la vamos a amasar así poco a poquito, agregándole la mantequilla. Vamos a ir agregando la mantequilla, miren, ya nos quedó suavecita. La vamos a ir poniendo poco a poco y amasándola así sucesivamente hasta darle una buena textura a la harina. Miren cómo está agarrando forma la masa ya. Miren. La vamos a seguir amasando hasta que agarre una textura suavecita. Miren cómo nos quedó la masa ya. Ya no se nos pegue en las manos. Ese es cuando ya tiene su punto. Dura uno su ratito amasándolo, amasándolo así. Y ya nos la vamos a poner en el refrigerador por una hora para que se repose. Miren cómo ya a la hora de estarla amasando ya no se pegue en las manos. Miren, ya nos quedó la masa. Este era el punto que queríamos que nos quedara así bien suavecita. Ya la amasé por aproximadamente de 10 a 15 minutos de amasándola para que nos quede con esta textura. Ahora la vamos a poner aquí en un bowl para ponerla a reposar por una hora. Y la vamos a tapar así con papel plástico. Y la vamos a refrigerar, como les digo, por una hora. Eso es para que la harina repose. Ahora sí. Miren, ya saqué la masa. Si miren cómo se esponjó la textura que agarró. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Que van a ser las bolitas. Las vamos a partir en dos partes. Ahorita van a ver. Miren, aquí tenemos la masa. Ya le estoy dando por última vez una amasada. Para partir la masa. La vamos a partir en dos o tres partes. Para ir empezando a hacer los panecitos. Queda bien esponjosa con la hora que se deja en el refri. Miren, como a mí me van a salir lo de seis bolitas. O más. Para ir agarrando. Para seguir con el siguiente paso. Vamos a empezar con el primero. Ya hice las bolitas. De esta masa que yo hice. Las bolitas me salieron. Como unas dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Como doce. Depende de los. Como lo quieran ustedes durante. Pero yo les voy a dejar dicho en la cajita de la discusión. Los que me salieron. Con esta harina. Miren. Se tiene que hacer así como una tortilla de. De harina. Yo no tenía el. El palito que es para las tortillas de harina ahorita. Estoy usando uno que es para moldear el fondant. Pero igual también sirve igual. Y lo vamos a hacer las cortaditas. Lo vamos a ir así enrollando poco a poquito. Y vamos a tratar de que no se. Así que quede como la mitad. Miren. Así nos estarían quedando. Y así sucesivamente vamos a hacer los demás. Ya los vamos a poner aquí en la bandeja. Donde los vamos a hornear. Miren. Ya los terminamos de hacer esta parte. Esta charola. Ahora los vamos a barnizar con poquita leche. Así sucesivamente. Uno por uno. Los mojan así. Si tienen una brochita. O con una cuchara de poder ir poniendo la leche poco a poquito. Miren. Ya los dejamos. 15 minutos con la leche. Reposar un poquito. Ya están haciéndose poquito más grande. Ya están agarrando más textura. Ahora los vamos a poner en el horno ya. A 300 grados Fahrenheit. Los vamos a poner aquí. Por 10 a 15 minutos. Miren como nos quedaron. Están deliciosos. Bien esponjositos. Y estos los pueden acompañar con salado dulce. Con mermelada. O como con mantequilla. Crema. Con lo que ustedes gusten. Porque el pan no tiene mucho azúcar. Está delicioso. Ahora lo vamos a probar. Este pan está delicioso. Y como vieron fue fácil de preparar. Con pocos ingredientes. Y sobre todo queda bien esponjocito. Súper, súper suavecito. Y lo pueden acompañar como les decía. Con algo salado. O algo dulce. Una mermelada. Una mantequilla con azúcar. O con la... Con lo que sea de su preferencia. Ya está salado dulce. Porque el pan no tiene mucho azúcar. Está riquísimo. Ojalá se animen a prepararlo. Si lo preparan. Me dejan en los comentarios. Que les pareció. Con que lo acompañaron. Y no se les olvide suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Dejarme sus comentarios. Que les parece la receta. Seguirme en mis redes sociales. Y los miro para la otra receta. Muchas gracias.